Pues muy bien interesante, bien interesante porque fue gradual, obviamente cuando yo entro a TeleHit ya hay internet, pero pues el internet está ahí medio, o sea yo entro en el 2002, entonces todavía te llegaban cartas, entonces todavía no existía como esta digitalización tan grande. Pero lo empiezas a ver cuando fue la salida de Napster y cuando empieza la creación de YouTube y la creación de Spotify, pues sí, notas un cambio de atención del público, ya no hay tanto público en los canales de música como antes y también se ve una, o sea, como que me tocó ver las dos crisis, la crisis de la televisión, cuando surgen todas las plataformas y todo el internet, y la crisis de las disqueras, cuando surge todos estos contenidos gratuitos ya de canciones en línea, entonces sí, sí, se notó en cómo les pegó en una cuestión de presupuestos, en una cuestión de viajes, antes nos mandaban de viaje por todo, y nos dejaban en unos hoteles brutales acá, los más y pasaba porque una limusina, ah, no, unos excesos, ¿no? Al final, ya güey, te quedabas ahí en el holy de Ingo, ahí del, el cerquita, güey, y pues ahí incluye desayuno, y ahí te y dices, pues bueno, son etapas, tampoco pasa nada, pero sí, sí se notó, y se notó también en, se notó también de una manera interesante, no todo fue negativo, obviamente se nota esta posibilidad que tienen ya las bandas de dar a conocer su material sin necesidad de contra todo el leonino de la disquerasca.